¿Qué tal amigos de Depor13.com? Les saluda Pedro Alemán desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, ya que esta noche los potros de hierro que comanda Daniel Alcántar volvieron a la actividad en la Liga de Expansión MX enfrentando a los mineros de Zacatecas en la Ciudad de México. Vamos a ver todo lo que se vivió esta noche en la Colonia Nochebuena. Partido redondo para el equipo atlantista, donde la contundencia y eficiencia en la zona de definición estuvo a su favor en todo momento, para conseguir la victoria por 3-1 sobre los mineros de Zacatecas. Los dirigidos por Daniel Alcántar plantearon un partido distinto al que nos tenían acostumbrados, ya que se enfrentaron a uno de los equipos que más porcentaje acumula en la posesión del esférico. Atlante presionó arriba, adelantó líneas, agobió al rival y con goles de Villanueva, Rolando González y Deivón Magaña firmaron un imponente 3-1 en calidad de local. El gol del descuento por parte de la visita fue obra de Andrés Mendoza, pero poco sirvió para evitar la derrota en la Ciudad de México. Los potros de hierro del Atlante aprietan el paso en la recta final del certamen y llegan a 17 unidades para posicionarse, de manera momentánea, en el top 5 de la clasificación general. Con información de Pedro Alemán, para Depor 13, la voz de tu pasión.